En tiempos de pandemia, la familia del deporte en Cienfuegos ha modificado estilos y modos de vida para su preparación, convirtiendo cuartos, salas, portales y patios de viviendas en gimnasios. Siguiendo las orientaciones de sus entrenadores, los atletas se han adaptado a esa dinámica. Tal es el caso de los gimnastas, que aún carentes de aparatos para sus entrenamientos, han cumplido con su preparación física, técnica y táctica. Lo que mucho depende también de la voluntad del deportista y del apoyo de la familia, factores todos que han rendido su fruto. En la etapa estival del pasado año, desde casa, mostramos cómo se preparaban el canoista cienfueguero Fernando Bayán y la velocista sureña Rosana Gómez Calderón, cuyos desempeños proporcionaron tanta alegría a los cubanos en Tokio 2020. En la Perla del Sur se ha fomentado una cultura de la práctica deportiva desde casa, que se ha extendido hasta la preparación en el ámbito doméstico de los 20 atletas del territorio, preseleccionados para los primeros Juegos Panamericanos y Unidos. En todo ello, desempeña un importante rol la dirección del alto rendimiento en el territorio, que junto a los metodólogos provinciales consolidan las estrategias de trabajo para que desde casa los jóvenes mantengan su preparación física, técnica y táctica rumbo a la nueva normalidad. No obstante, se está consciente de que lo logrado en la provincia hasta el momento es fruto de la responsabilidad individual de los atletas y el apoyo de la familia. Pese a todos los inconvenientes de la COVID-19, la experiencia se enfoiera en la consolidación de la preparación individual de los deportistas desde casa, bajo su responsabilidad y con el apoyo de la familia. Quizás sirva para modificar en algo ciertas tendencias a culpar a los demás por los resultados de un determinado deporte, cuando es evidente que con responsabilidad individual y familiar se pueden cumplir sueños e ilusiones. Desde Cienfuegos Primitivo González, Noticias Nacional Deportivo.